Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Now64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy les voy a traer un match que vamos a jugar con chess.com en español versus el equipo de Serbia y Rusia Bueno, me agarró medio de sorpresa, se me pasó el horario, por eso no tenemos el tradicional formato de cámara para que me vean y demás o sea, tuvo que ser medio ágil esto, cuando están quedando solamente 2 minutitos y poco para comenzar dicho match por el momento, como pueden ver, por el equipo Serbia y Rusia hay 5 competidores, mientras que por chess.com en español hay 3 por supuesto yo me voy a agregar, como ven hay mucha diferencia de ranking, yo me voy a unir y probablemente quede en el tablero 1 como ustedes pueden ver, el match es a 5 minutos con 2 segundos de incremento así que, bueno, no sé bien exactamente si están pidiendo un mínimo de jugadores pero, me parece un poquito que, bueno, faltando solamente 2 minutitos que haya tan pocos competidores especialmente de habla española, ¿no? ahí vemos que en el segundo tablero está Argitaf, Relo Belión por el tercero y Antoni, perdón, Kira en el cuarto queda un minutito y algo y bueno, el primer tablero es una partida, supongo yo que va a ser pareja, puede ser de Lelo saben que, en esta plataforma el ranking, muchas veces medio engañoso, un jugador de 2.100 prácticamente puede ganarle a cualquiera como quien dice, creo que el gran estirón se pega cuando se llega a los 2.500 o 2.600 ahí sí, los jugadores empiezan a tener un nivel muy muy superior bueno, ahí se suman más equipos, más jugadores, perdón, HF.com en español esperemos que, bueno, ahora somos uno más se siguen sumando, por suerte pero necesitamos que tanto el equipo de Serbia-Rusia tenga unos competidores más ahora es al revés, se dio vuelta la tortilla, como quien dice ahora somos un poquito más nosotros y necesitamos que ellos traten de sumar más jugadores, ¿no? sabemos que hasta último segundo esto puede sumarse o sea que resta solamente 40 segunditos y ahí veremos cómo se formará le voy a decir mucha suerte a todos para que darle un poco de ánimo especialmente a los que hablamos español, ¿no? bueno, restan solamente 18 segundos ya ven que los jugadores de Serbia y Rusia siguen siendo los mismos 5 jugadores mientras nosotros, lamentablemente, algunos jugadores van a quedar sin jugar es un match a dos partidas así que, bueno, les deseo mucha suerte a todos los compañeros de Chess en Español y empezaremos la partida en segunditos nomás ahí arranqué, me tocó de blancas primero voy a empezar con un peón de dama y me están jugando una especie de peer india por ahora nada definido puede ser una india antigua ahora se transpone a una india de rey yo voy a jugar en un formato clásico con alfil por afuera de la estructura de peones cuya idea es jugar con el peón de E3 se contesta muy bien con C6 normalmente esa línea con dama 5 es muy buena yo voy a terminar mi desarrollo y me voy a retirar ante la amenaza del peón, ¿verdad? vamos a ver si él juega con E5 bueno, juega muy bien con dama C7 yo voy a hacer lo mismo con dama C2 para dejar la columna abierta y ahora voy a hacerme este airecito cuya idea a veces es dejar el alfil por acá, ¿verdad? bueno, intenta jugar con E4 yo me voy a adelantar a capturar aquí es verdad que puede comer de caballo y voy a tratar de presionar no sé con cuál torre, esa es la verdad creo que con la torre A no, con la torre F voy a jugar voy a presionar sobre el peón de D6 que quedó débil él muy probablemente juega alfil E6 bueno, juega con alfil F5, bien jugado y ahora tengo que tomar una decisión que hacer con mi dama, ¿verdad? jugar con E4 no me gusta mucho esa es la verdad no me agrada mucho jugar con E4 esa es la realidad dejar el huequito ese en D4 aunque él no lo pueda utilizar y después aprovechar con algún caballo D4 quizás tampoco dama B3 por alfil E6 y dama A4 para ir a A3 es una jugada que me tiene más mejor en cuenta, ¿no? me parece interesante con la idea de presionar quizás contra el peón de D6 y presionar sobre A7 quizás si me deja hay inconvenientes de conexión por lo visto bueno, él captura ahí él come ahí, juega en caballo D4, perdón un problemita de conexión y me maría un poquito bueno acá quizás tenga que comer si o si, ¿no? no tengo otro remedio y ahora quiero sacar mi torre pero me está tocando el caballo puedo jugar caballo D4 por supuesto puedo jugar caballo D2 o caballo D4, ¿verdad? como voy a decidir por caballo D4 aunque está media rara mis piezas un minutito estoy un minutito abajo en el reloj voy a tener que apurar un poco la marcha bueno, intenta reaccionar con B5 yo le voy a poner la torre acá como para intimidarlo para que no juegue B5 buena decisión mira, más va a tener poquitas casillas pero vamos a intentar de que el peón de B2 no quede en el aire después voy a jugar a F6 y a D5 jugar B6 bien jugado me obliga a retirarme de Dama vamos a ver si quiere cambio de Damas o si prefieres jugar B6 mi Dama va a volver a la casilla D2 con ganancia de tiempo mi caballo quedó mal parado en B3 y me tienta un poco la jugada B4 F4, perdón pero no creo que mi Dama estaba mejor vamos a colocar vamos a colocar la Dama por acá para que quede un poco fuera de servicio de las piezas enemigas bueno, me presiona fuertemente ahí yo voy a defender con el File F1 otra opción era con F3 por supuesto es verdad que tiene File F4 pero mi Dama otra vez mira, está correteando y no tengo mucha elección ¿verdad? quizás ir a H5 vamos a intentar así puedo apurar un poco el ritmo y no veo como reciclar mi caballo B3 esa es la verdad quedé muy mal parado y un sacrificio hay caballo F3 o alfil F3 capaz está pensando decide abrir la posición creo que tengo que comerse o si puedo jugar F3 ¿no? ¿qué pasa a F3 peón por peón? quizás no me sirve aunque esta línea tampoco voy a tener que actuar en el Flanco Rey voy a apurar un poquito el ritmo que estoy muy muy lento esa es la realidad mi Dama no encuentra buenos lugares donde meterse como quien dice voy a tratar de doblarme en la columna aunque existe una variante ahí con alfil F3 pero no puedo comer ¿no? porque si no me caería D2 aunque B3 está en el aire hay una combinación ahí con un caballo en el F3 y que me coma D2 pero bueno el caballo todavía protege la torre ese caballo de él es muy fuerte estoy bien intentado comerlo pero mi Flanco Dama quedaría realmente muy muy débil quizás él pueda hacer una jugada posicional como tipo A5 para expulsar a mi caballo le estoy tocando le estaba tocando el peón de A2 no me di cuenta de ese detalle de A6 perdón creo que no le preocupa que le coman A6 creo porque siempre tiene un torre A8 vamos a jugar acá para otra vez intentar ver si puedo reciclar tiene el fil B5 podría haber comido de Dama quizás ¿no? pero creo que pierdo un tiempito defendiendo A6 además de que mi Dama no tiene buenas casillas bueno no sé si no parece movimiento yo voy a jugar mi caballón D4 no sé si jugar con B3 y Dama D1 quizás Dama D1 ¿no? porque me voy a hacer el fil por caballo la verdad que puedo jugar Dama G4 porque tiene un torre A1 ¿verdad? últimamente creo que me está obligando a jugar torre por caballo creo no es muy agradable porque la otra opción es Dama G4 Dama G4 le puedo jugar al fil por caballo ah no no puede si tengo la Dama por el momento no quiero jugar la entrega de calidad le menos al fil por caballo ahora no sé si contra el fil D4 puedo jugar al fil D3 o Dama por D4 directo en mi posición da un poco de pena si bien jugado bien jugado por parte de él yo voy a tener que jugar Dama G5 creo y me voy a jugar al fil por caballo si no le estoy saliendo mala cuenta voy a jugar caballo F5 pero el problema pero el problema es que va a jugar Dama G4 bueno voy a tener que volver con la Dama G1 pero no quiero volver con la Dama G1 porque me juega el fil por caballo voy a tener que jugar eso me parece porque Dama G5 me juega el fil por caballo y torre E1 y realmente es molesta esa jugada bueno esta posición realmente complicada creo que contra el fil por caballo peón por torre E1 estoy en problemas 27 segundos voy a tener que jugar muy rápido creo que voy a jugar esta variante con el fil por caballo y voy a poner el fil para recuperar la pieza que juega muy bien ahí voy a tener que entregar la calidad creo el fil es 5 la opción no Dama G5 quizás intentando ver si puedo hacer algo en el flanco rey Dama G2 defiende muy bien voy a tener que entregar calidad en cualquier momento me va a jugar F6 pero no me da el tiempo de entregar calidad tenía que haberlo hecho pero ahora realmente está compleja la situación voy a sacar el alfil y voy a ver si con Dama G5 puedo intentar hacer algo creo que rey G7 y está todo en orden tengo como activar la torre ¿verdad? la puedo activar y se me cayó la la aguja muy buena partida el amigo TRTA pero bueno vamos a jugar de negra a ver que sucede vamos a ver como va el match una lástima quedan tantos compañeros afuera un match que resultaba interesante ¿verdad? una siciliana evidentemente Lasker hay líneas teóricas bueno acá puedo jugar de 5 preparar de 5 ¿verdad? para jugar con el caballo en caso de peón por peón el flanco rey queda medio extraño pero le evito que la fiel salga por E3 y las ideas con F4 por el momento ¿verdad? va a jugar bastante razonable A3 quiere evitar caballo de 4 yo voy a provocar voy a tener un tema de sacrificio por el momento mi dama la vamos a reciclar y las ideas de caballo por E5 no están funcionando bueno me quiere jugar obviamente alguna cosita ahí evitando caballo F4 no puedo jugar E5 pero mi pieza queda medio en el aire voy a intentar jugar con B5 pero el caballo se va a E3 no me convence mucho mi historia es darle vida a esta pieza ¿verdad? B5 tiene alfil por H7 no me agrada mucho vamos a poner el alfil acá quizás para intentar jugar caballo E5 y de paso desmiro el peón de B2 bien jugado otra vez evita todos los temas mencionados anteriormente y voy a tener que jugar torre D8 sí o sí para poder jugar E5 ¿no? liberar un poco mi posición la otra es jugar con A5 y B5 pero no medio extraño eso bueno la otra es sacar el alfil por fianchetto voy a tomar esa decisión para comunicar esta torre para acá no quiero dejar el flanco de rey todavía sin defensa no sé no veo nada por el momento golpe táctico con el alfil H6 no lo veo esa da la diagonal del alfil la verdad que no me dio tiempo de jugar G6 y esconder el alfil en G7 que puede ser una técnica para no tener las piezas en el aire pero ya eso ya no lo tengo así que bien jugado por parte de él voy a jugar caballo E5 y tras los cambios tengo que tener cuidado con las clavadas ¿verdad? el alfil de B7 que no quede en el aire puede ser peligroso eso voy a defender el caballo y voy a intentar jugar con el alfil A8 quizás bueno esos caballos en el aire me tientan pero no veo nada como explotarlos todavía caballo E5 caballo Pobre el alfil Pobre E5 no pasa nada ¿no? voy a poner al final 8 para tenerlo protegido y ver que como puedo reciclar ese caballo la verdad que el alfil F6 habrá quedado anulado con la acción de los peones voy a intentar un poquito molestar por ahí no sé si simplificando alivio la posición un poco ahí está el tema siempre ese alfil H7 que me molesta para jugar caballo E5 bueno voy a jugar con B5 a ver si logro hacer algo de actividad con un cambio de pieza quizás me he obligado cambiar o si porque si no me juega caballo G4 puede ser muy molesto tenía caballo E5 también de intermedia lo había visto antes ahora coge el alfil N3 esa no le está no le está funcionando y voy a colocar el caballo C4 no sé si antes o después cambiar el alfil le voy a dejar el alfil N en la dama G2 voy a jugar directo esta nuevamente me sacó mucha ventaja de tiempo es algo que tengo que tratar de mejorar si me ataca la calidad eso está clarísimo pero ahora tiene que tener cuidado con los A4 seguramente juega alfil T4 alfil por alfil primero yo realmente la dama bueno que tengo que comer tiene que hacer algo con el alfil no prefiero jugar así es verdad que no está mal la idea quizás torre B8 nuevamente para amenazar P1 por P1 y la idea hay caballo por B2 y alfil por C3 que está en el aire ya digo cierto que un trajo en el flanco dama no es poca cosa si se abre la columna B tengo presión sobre B2 sobre C3 ¿verdad? que se está pensando alfil D4 y de ahí es jugar peón por peón y alfil F6 muy probablemente que juegue torre por B3 y alfil D4 es una pieza poderosa pero el flanco dama me queda débil ¿verdad? si lo he dicho lo he dicho bien tengo E5 intermedia ok me interesa ver que pasa E5 donde va el alfil o sea donde va no sé si me estoy soltiendo alguna intermedia pero es cierto que yo estoy adelgazando peón por peón ese caballo está quedando en el aire peón por peón de primera pero después de verdad tenía ese E5 interesante ¿no? bueno acá peón por peón se me va de las manos no puede jugar caballo C5 por caballo por alfil hay un doblete en A6 pero estoy tocando la dama yo también se retira el caballo ahora bueno tengo la decisión de tomar torre por B2 y dejarle clavado porque además amenazaría caballo por E3 vamos a tomar esa decisión la idea es jugar caballo por E3 y no puede comer de torre lo hice igual tiene que comer de peón y ahora con dama dama D7 o dama por C3 directo caballo E4 y tengo torre por E2 o dama C1 que verdad si no estoy viendo mal dama C1 me suena que está bien torre B1 también torre por E2 también tiene una pinta dama B3 o dama C6 quizás torre B1 jaque y dama C6 ah tiene torre por A5 eso se me había perdido qué lástima se me perdió esa jugada me tengo que defender pero no puedo permitir caballo por E4 ¿verdad? y acá recupero el material tiene buena posición y quizás me tengo que hacer un airecito me gusta mucho la posición y la verdad H6 H6 me voy a tocar acá me voy a tener que jugar un poquito más intuición bien jugado también esa caballo F6 cualquier momento caballo F5 bueno realmente se ha vuelto bastante insoportable la posición voy a jugar un torre C8 y torre A8 no se que bien que estoy haciendo no se bien que estoy haciendo esa es la verdad que estoy haciendo ¡Gracias! este juego es muy rápido voy a tratar de abaricar un poco el caballo ya van a salir los peores ¿verdad? desesperadamente intenta dar jaques y yo tratando de escapar ¿verdad? voy a ver si puedo llevar mi rey a G4 y avanzar el peón H lo más que pueda para distraerlo la verdad que si me come el peón E tengo que tener mucho cuidado un poco porque tiene que comer el peón E porque serían tablas ¿verdad? ¿verdad? No es fácil el ver tantos hackes. Bueno acá tendría que jugar esta intermedia, ay me juega caballo por el fiel y ahí quedaría ahogado que tengo que pedir entonces, tengo que pedir caballo para intentar ganar, ay no ay tenía el primove, me había olvidado de eso, que lastima el primove, tenía que pedir caballo y ahí ese final tenía muchas chances de ganar, que lastima como se aprende, el primove es muy bueno para los bullets, me olvidé que tenía el premove, que lastima, bueno interesante match, a ver como salimos, siete y medio a dos y medio, bueno aquí tap, metió los dos puntitos por el club español, chess.com español, interesante, bueno espero que les haya gustado, siempre se aprende un poquito más, trabajoso final este segundo, la primera partida creo que quedé muy mal en la apertura y mi compañero realmente jugó muy muy bien, así que bueno felicitaciones para él, para el amigo de Serbia, Rusia. y bueno, la segunda partida creo que la jugué mejor posicionalmente y probablemente en apuro de tiempo me salté algunas jugaditas intermedias, este, y bueno el hecho de llegar a ese final era muy interesante, no lo pude hacer con toda la calidad que me hubiera gustado, pero bueno el tiempo es tirano para ambos, así que bueno en este caso favoreció claramente a mi rival, que jugó mucho más rápido por supuesto y bueno, acá lo último, error fatal, fue increíble, tenía que coronar caballo y contra caballo h3, bueno seguir ese finalito y ver si creo que le estaba ganando, porque le tengo que jugar algún alfil f2 o algo así, o rey f3 y tratar de abanicar ese caballo y bueno al final ganar el final del alfil caballo en poco tiempo no iba a ser fácil, bueno espero que les haya gustado, les mando un abrazo grande, hasta la próxima.